Luego de varios intentos y de muchos años de consultas y conversaciones, finalmente un grupo de propietarios de medios digitales de Panamá, comúnmente conocidos como Páginas Web, se reúnen para conformar un nuevo gremio, la Asociación de Medios Digitales de Panamá, AMEDIPA. Esta es una agrupación forjada de la experiencia y profesionalismo que por más de 17 años de presencia en la Internet ahora busca, entre otras cosas, proteger los intereses de los miembros afiliados y velar por su trabajo, gestión y modernización, contribuyendo a garantizar su calidad como medio de comunicación y su solvencia y desarrollo como empresa mediante capacitación, intercambios, apoyo y esfuerzos en conjunto. Con la creación de la Asociación de Medios Digitales de Panamá, nuestro país se posiciona en el marco digital como una de las pocas naciones en las que los nuevos medios de comunicación social digitales están organizados para el bien común, así como de la ciudadanía en general. AMEDIPA llegó para ser otra alternativa de los medios de comunicación que crece a pasos agigantados para alcanzar sus metas y estar a la par de los medios tradicionales buscando un posicionamiento global en materia informativa digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!